Un Raspberry Pi es un pequeño computador que se conecta al puerto USB como cualquier celular y me permite hacer actividades que haría un computador convencional con una adicional y es que tiene un puerto de propósito general. Y ese puerto de propósito general me permite a mí ampliarlo a nivel de electrónica a lo que yo quiera hacer. Controlar un robot, controlar una casa, controlar lo que necesite. Este es un circuito de un relé básico. Un relé es un switch que en vez de trabajar manual como el que uno hunde y apaga en la pared, es un switch que funciona a través de un sistema. Es decir, yo le mando una señal y el que enciende o apaga una luz o un circuito cualquiera, lo que yo necesite hacer. Esta es la resistencia. Este es el diodo. Este es el transistor. Este es el relé. Y el relé es así. Estos son productos que consigues en cualquier almacén de electrónica. O sea, acá no hay nada extraño. Los probos son muy, muy fáciles de conseguir. El circuito base es una fuente de poder, que en nuestro caso es de 5 voltios. Esa fuente de poder nos la va a proporcionar el Raspberry Pi. Esta fuente de poder se va a conectar al diodo. Un diodo es un dispositivo que funciona dejando pasar la corriente en una sola dirección. Ahora, ¿para qué nos va a servir en el circuito en este caso? Para que no se regrese la corriente hacia el Raspberry Pi. Sobre este mismo se va a conectar el relé. Esta bobina interna del relé, la que tiene aquí, hace que este pequeño switch pase de esta posición a la otra posición. Entonces conecta el dispositivo. Ahora, yo tengo que activar esto de alguna manera. ¿Cómo lo activo? Acá conecto, mi querido amiguito, el transistor. Pongo una pequeña resistencia para que el voltaje del Raspberry no me dañe el transistor. Y aquí conecto el Raspberry Pi. Tenemos un Raspberry Pi, una cinta que nos trae toda la información hacia el circuito. Y tenemos el mismo circuito que les acabo de mostrar repetido seis veces. Tenemos unos cables. Estos cables vienen, el rojo me trae el voltaje directamente desde la corriente de la casa. La misma en la que lo conecto cualquier aparato. Pero este aparatico que hicimos acá no me deja pasar la corriente del rojo al negro hasta que yo no le mande una señal. Es decir, él está permanentemente apagado. Esta es una lámpara de casa. Podría ser una cafetera, podría ser una plancha, podría ser una olla arrocera, podría ser un horno, lo que yo quiera controlar. La lámpara está permanentemente encendida y a pesar de eso, en este momento ya no tiene luz. Porque el circuito no le hemos ordenado que haga el trabajo de encender la lámpara. Desarrollamos un código. Ese código se instala dentro del Raspberry Pi. Y con ese código yo publico una pequeña página. Que tenemos los botones y cada uno de los tomacorrientes que hay acá, que en este caso son seis. Voy a activar específicamente donde está conectada la lámpara. Entonces yo le doy on y él inmediatamente me permite conectarlo. El código lo que hace es tomar cada puerto. Nosotros lo que hacemos es seleccionar uno. Por ejemplo, el GPIO23. Entonces yo conecto el pin del transistor que vimos ahora, lo conectamos directamente al puerto 23. Y en mi código le digo, vea, cuando yo le mande una señal desde web, que yo enciendo un botón, enciéndame el pin 23. El mundo está cambiando. Actualmente el mundo no es de yo ir a comprar un producto. El mundo se está convirtiendo en un mundo de yo hacer mi producto. Son soluciones muy simples que antes estaban muy lejos de nuestro alcance. Y que ahora permiten hacer cosas que antes ni soñábamos. La domótica siempre ha sido un sueño para todos nosotros cuando estamos chiquitos. Que rico yo aplaudir y que se me apague la luz de la casa. Eso es simple y es fácil de hacer. Y ahora tenemos cómo hacerlo porque el internet nos facilita todo el camino.